Buenos días gente hoy les traigo un nuevo vídeo que trata sobre los SCP. Pero primero que son los SCP, los SCP son criaturas, con anomalías que están encerrados en la fundación SCP, sin más preámbulos les traigo el SCP-096, el chico tímido. Procedimientos especiales de contención. SCP-096 debe ser contenido en su celda, un cubo de acero hermético de 5MX5MX5M, en todo momento. Se realizarán obligatoriamente controles semanales para detectar posibles grietas o agujeros. No debe existir ningún sistema de videovigilancia o herramientas ópticas de ningún tipo dentro de la celda de SCP-096. El personal de seguridad utilizará sensores de presión y detectores láser preinstalados para asegurar la presencia de SCP-096 dentro de la celda. Descripción. SCP-096 es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2,38 metros de altura. El sujeto muestra muy poca masa muscular, el análisis preliminar de masa corporal sugiere una desnutrición leve. Sus brazos son extremadamente desproporcionados con respecto al resto del cuerpo del sujeto, con una longitud aproximada de 1,5 metros cada uno. La piel carece prácticamente de pigmentación y no hay indicios de que posea vello corporal. La mandíbula de SCP-096 se puede abrir 4,4 veces lo normal que un ser humano promedio. Otros rasgos faciales siguen siendo similares a un ser humano promedio, a excepción de los ojos, que también están desprovistos de pigmentación. Aún se desconoce si SCP-096 es ciego o no. No muestra signos de ninguna función cerebral elevada y no se considera como sapiente. SCP-096 normalmente es muy dócil, los sensores de presión en el interior de su celda indican que dedica la mayor parte del día deambulando por la pared este. Sin embargo, cuando alguien ve el rostro de SCP-096, ya sea directamente, a través de una grabación de vídeo, o incluso una fotografía, entrará en una fase de considerable angustia emocional. SCP-096 cubrirá su rostro con sus manos y comenzará a gritar, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente de 1, 1, a 2, 2, minutos después de la primera observación, SCP-096 comenzará a correr hacia la persona que observó su rostro, al que a partir de este momento se le denominará SCP-096-1. Y parece depender de su distancia con SCP-096-1. En este momento, no hay material o método conocido que pueda impedir el progreso de SCP-096. La posición actual de SCP-096-1 no parece afectar la respuesta de SCP-096. Parece tener un sentido innato de la ubicación de SCP-096-1. Nota. Esta reacción no se produce al ver representaciones artísticas, véase el documento 096-1. Al llegar a la localización de SCP-096-1, SCP-096 procederá a asesinar y ratos borrados a SCP-096-1. En el 100% de los casos no se han dejado rastros de SCP-096-1. SCP-096-1 a continuación, tomará asiento durante varios minutos antes de recuperar la compostura y volver a ser dócil una vez más. A continuación, intentará hacer el camino de regreso a su hábitat natural, eliminado. Debido a la posibilidad de una masiva reacción en cadena, incluyendo el incumplimiento de los secretos de la fundación y la gran pérdida de vidas civiles, la recuperación del sujeto debe ser considerada como prioridad alfa. Comienza la entrevista. Capitán. Siempre es una mierda que te toque servir en la recuperación inicial. No tienes ni idea de lo que esa maldita cosa es capaz de hacer, aparte de la información que consiguen reunir los técnicos de campo, y tienes suerte si es que te cuentan toda la historia. Nos dijeron a la bolsa y a etiquetar. No nos dijeron una mierda de lo de no mirar a esa maldita cosa. Doctor. ¿Podría describir la misión, por favor? Capitán. Sí, lo siento. Teníamos dos helicópteros, uno con mi equipo y uno en reserva con Zulu-9, ve y el doctor. Fijamos el objetivo alrededor de dos clics al norte de nuestra ruta de patrulla. Supongo que no miraba en nuestra dirección, de otro modo nos hubiese atacado en ese mismo momento. Doctor. ¿Su informe dice que SCP-096 no reaccionó ante el frío? Estaban A, o C. Capitán. ¿En realidad? Y sí, estaba en pelotas y no le provocó mucho más que un escalofrío. De todos modos, aterrizamos, nos acercamos al objetivo y el cabo se preparó para capturarlo. Fue entonces cuando el doctor llamó. Me giré para contestar, y eso fue lo que me saldó. El objetivo se debió haber girado y todo mi equipo lo miró. Doctor. ¿Fue entonces cuando SCP-096 entró en un estado emocional agitado? Capitán. Sí. El entrevistado ahora hace una pausa durante un segundo antes de continuar lo siento. Se me han puesto los pelos de punta por un segundo. Doctor. Está bien. Capitán. Sí. Bueno, nunca vi su rostro. Mi equipo lo hizo, y les llegó la mierda a las orejas por ello. Doctor. ¿Podrías describir un poco más, por favor? Capitán. Pausa sí, sí. Capitán. Sí. Comenzó a gritarnos, y a llorar. No como un rugido de animal, sonaba exactamente igual que una persona. Era jodidamente espeluznante. Pausa nuevamente comenzamos a disparar. Fue entonces cuando cogió al cabo y le arrancó la pierna. Dios, estaba pidiendo a gritos nuestra ayuda y maldito. De todos modos, estábamos metiendo metralla al objetivo, ronda tras ronda. No le hizo una mierda. Casi lo perdí cuando empezó a datos eliminados al cabo. Doctor. ¿Fue entonces cuando usted ordenó el uso de un seoyen papeles moviéndose lanzador AT-4ET? Capitán. Un cañón antitanque. Lo comencé a llevar desde que SCP, fue soltado. He visto como los desgarraba a través del tanque, como papel de seda. Hizo lo mismo con el objetivo. Doctor. ¿Hubo un daño significativo a SCP-096? Capitán. Ni siquiera se inmutó. Siguió destrozando a mi equipo, pero con la mitad de su torso fuera. Dibuja un semicírculo grande a través de su torso. Doctor. ¿Pero recibía daño? Capitán. Si así era, no lo demostraba. Debe de haber perdido todos sus órganos, toda su sangre, pero no reconocía ninguno de ellos. Su estructura ósea no resultó dañada siquiera. Siguió destrozando a mi escuadrón. Doctor. Así que no hubo daños estructurales concretos. ¿Cuántas rondas diría que fueron disparadas a SCP-096? Capitán. ¿Como mínimo? Unas mil. Nuestro artillero de la puerta mantuvo la GAU-19 en él durante al menos 20 segundos. 20 malditos segundos. Esos son 600 cartuchos calibre 0,50 puestos dentro de esa cosa. Pudo también haber estado escupiendo en él. Doctor. ¿Esto es cuando Zulu-9, B llegó? Capitán. Sí, y mi equipo se había ido. Zulu-9, B se las arregló para colocar la bolsa sobre su cabeza, y simplemente se sentó. Lo pusimos en el helicóptero y lo trajimos aquí. No sé cómo, nunca vi su cara. Tal vez Dios o Buda o quien sea creían que debía vivir. El imbécil. Doctor. Hemos obtenido una representación artística del rostro de SCP-096. ¿Quieres verla? Capitán. Pausa ya sabes, después de escuchar los gritos de esa cosa, y los gritos de mis hombres, no creo que quiera ponerle un rostro a lo que oí. No. Simplemente no. Doctor. Muy bien, creo que hemos terminado aquí. Gracias, capitán. Se oyen sillas arrastrándose, y pasos que abandonan la habitación. Se confirma que el capitán, Red. Abandonó la sala de entrevistas 22. Doctor. Que quede registrado que estoy solicitando formalmente que SCP-096 sea eliminado tan pronto.